hola y bienvenidos a una run muy fácil voy a intentar hacerlo lo más rápido posible así que vamos a jugar tainter lily vamos a ir rota para arriba normal y corriente y no vamos para adelante ahí estamos voy a hacer r hasta que salga una amarilla y tenemos parante joder joder en blésima y hacer los 70 días no más no no soy poco o no no dejo tiempo ni palo la youtube a la joven vale cartas sin más a pedro ojo vale en vida y ahí no me sirve mucho pero bueno hola jinete chan te estoy castigando con el poder de la inocencia y la ignorancia que tal nana de locos rotísima la lilith esta lo vamos a acabar en menos de un minuto increíble espectacular pues no tenemos nada literalmente no podemos hacer nada y me voy a ir ya está no pasa de hecho sí que coño mira tente lini empezaba con menos velocidad de movimiento de la cuenta no me acordaba madre mía impresionante vaya en niveles de esquivación espectacular una cosa fuera de lo común no me gusta voy a rolear dame ese me lo llevo me lo llevo me lo llevo de hecho podría hacer aquí pedro y todo y seguir rodeando de hecho si puedo seguir rodeando soy imbécil laringe no es malo pero vamos a seguir y yo pasa más monedas ahora me de toda la vuelta pillamos la moneda pillamos todo lo que agafas de nos vamos de hecho creo que me voy a tirar el forget minado en el siguiente piso para poder hacer pacto de ángel que me muevo súper lento tío vale más vida más de esto vámonos porque hemos bringing más grande todo diamond vámonos lo pedro yo fue que miramos vámonos si le tiro con el box brain no le pegó poco no sé ni cómo cojones vamos a esquivar eso ah vale que también los desvío claro tiene sentido ahí llevas no no lo ha dado en serio vale hostia pues ha salido y no veo nada tío ahora qué y yo ya más tears esto es una tortura te lo voy diciendo ya esto es mala hostia esto es tener mala hostia esto es una pedazo de encuesta pues sí pues aquí decidí vosotros estoy para hacer aquí el pedro eh después pues nada gente hacemos encuesta eh izquierda derecha izquierda abajo y derecha abajo vale ese va a ser el 1 2 3 y 4 que elegimos 1 2 3 4 ahí un minuto iniciar encuesta el 1 es este el 2 es ese el 3 es este y el 4 es este ala es vuestro momento ahí podéis votar ha salido ganando el número 3 así que vamos a pillar el de la izquierda abajo y luego no sé si pillar la llave o esta llave digo no sé si pillarla o tirar Pedro pero bueno vamos allá Sacre Heart The Body bueno no es malo y me pillo la llave y me lo guardo para el siguiente venga al menos que pueda haber es que no me voy a tirar Pedro aquí tampoco es que no y ahora el Forget Me Now ¿no? eh sí efectivamente y ahora es cuando tiro el Forget Me Now adiós pues esto sería un pinchazo muy pinchazo eh no te digo yo que no a ver si me lleva ya a la sala a la sala este y podemos ir allí Pedro directamente eh vamos con 3.5 de daño recordémoslo eh joder con el mando de verdad eh hostia no es malo full health lockdown vaya lax y esto que es power pill vaya estallaría esto por tener algo de pacto pero eh eso es un judge members que no sé cuál puede ser no me fío vamos a mirar aquí a ver si hay llave mira justo pues voy a ponerla desde aquí y vamos a acceder a la llave me llevo la llave y nos pinchamos si te pinches tiene más pacto sí sí por eso voy antes incluso vale pinchamos 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 blessing vale pinchamos pinchamos más más blessing vale tenemos monedas al menos ahí tenemos vida azul para luego no ha salido pacto de hecho tengo Pedro podría tenerlo aquí realmente hostia es verdad podría tirar Pedro aquí siendo realista creo que voy a llevarme esto y me voy a pinchar después pero voy a ir primero al boss vamos a hacer el boss y si no pues ya está ay si esto es facilito venga cuidado cuidado vale ya está pacto vamos vale voy a dejar este objeto aquí vamos al pacto ay no tengo bomba tendría que haber pillado la bomba de ahí soy tonto bueno voy a meter a Pedro aquí eh más tías ok vale pues voy a pillar esto entonces no lo he pensado no lo he pensado joya mía ludovico los huevos si estás tú que pillo ludovico si para eso ni entro esto es un pinchazo vida azul nada monedas pues ni eso ok me voy a llevar de full la otra parte de la llave y ya está realmente hola vale hijo de la grandísima puta desgraciada de mierda asqueroso ok bueno a ver está curioso el tech cero pero es que tampoco es nada el otro mundo la verdad voy a sí voy a entrar a ver si hay vida azul vaya coño vale 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 como ha cambiado la rugle espérate un momento un momento un momento un momento mira esto mira el boss brain mira esto ahora exploto cuando me renace el boss brain se lo tiene a la cara alguien y explota ojo la sinergia poca broma cero ni una palabra salió del chat no me habléis que te calle que te calle que te quiero ir ni una palabra cero yo que se estomadao ¿no? el grito del big horse joder toma me voy a matar solo placenta con la embarazada es algún tipo de broma interna hostia es verdad puede salir una R es verdad si encuentro la secreta puede salir una R lo tonto pero me gustaría tenerlo en un pacto pacto de contacto ¿cuál ha sido la mejor run contra delirio? no sé cualquiera que haya ido literalmente le haya dado dos botones y se haya muerto es que no sé qué decirte Dios mío este chat ¿qué pasa con el chat? ¿qué hago con él? ¿lo des cambio? no tengo el ticket ¿qué hago? nadie piensa en los niños en esto no desde luego ¡cuidado! no digo nada pero me sigo moviendo a 0.65 digo 0.85 ¡hostia! ¡caos! me he puesto contento de repente power pill en fin voy a pillar solo por tener pero esto es no todavía no ok ¡coño! un Dray Baby hostia pues más daño poca broma más daño es más daño mira porque ahora pego también con el Dray Baby creo que era 3.5 por cada por cada familiar o así que tenía era como 3.5 más de daño me parece por cada golpe y no sale pacto es que de verdad es bueno por lo menos tenemos bomba pero es que no sale pacto yo me quiero ir vale aquí sí que puede salir pacto vamos a intentar utilizarlo aquí seguimos con daño base yo solo recuerdo ¿vale? lo que pegamos y seguimos con daño base ok más vida bueno vale ok mala idea no es si me sale un ítem rota es que ¿qué hago? no me llevo un 4.5 pues claro que me lo llevo es verdad que tengo caos cierto cierto tenemos caos ah entonces me puede salir cualquier cosa en cualquier lado realmente hostia espérate uh espérate ¿cómo? ah no dispara el me boy ah bueno está bien está bien saberlo la verdad bueno pues tenemos un me boy igualmente eh daño uh contra from below espérate voy a quitarme más vida 1,2,3 y 4 toma por culo y una más por si acaso vale hay más daño ahora sí tenemos daño y contra from below me lo llevo y la vida azul también vale esto ya es mamá ya realmente lo hemos visto todo así que yo creo que nos vamos a ir eh eh vámonos ya mira los me boy vale ahora sí que pego un poco no soy ni malita ni siquiera ahora sí que pego au y sale pacto del demonio chúpame un pie y date una voltereta de verdad no puedo me lo llevo a la polar completamente random los ítems voy a tirar magic skin aquí bueno no me quejo va venga total prefiero que salga la biblia que salga cualquier otra cosa a la oro voy a ir tirando magic skin eh todo el rato total si va a ser random en cualquier momento me puede dar una R así que también te digo 0,65 de velocidad de movimiento ya podrías hacer algo ¿no? yo puta no sé cosas mías eh llame loco a ver ya con dos midboy dudo que no creo que la pierda me faltará vida y velocidad de movimiento para esquivar pero vamos con esto al menos me puedo sacar la parte de arriba que es a lo que voy mega satán ya es opcional tremendo Ferrari 0,65 eh una jeringa de velocidad de movimiento vamos no venga tírale a ver tengo cuatro contenedores de corazón a ver estoy yendo un poco tryhard pero bueno coño ahora es cuando me das un objeto de activa bastante útil y me hago la run con eso teniendo el 4,5 me he cao tu puta madre es que va muy rápido y yo voy muy lento es el punto ok ok y ahora si toma 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 vale facilito ha salido hash coño y aquí que hay hostia el amigo de los niños cuidado y me das la cabeza a ver mejor la si la verdad es que si mejor la cabeza que tiene 3 cargas y lo puedo cargar bastante fácil y después de utilizar las cargas me dan 2 igualmente a la magic es que no la voy a usar mira ahí lo hemos usado no está mal un poquito más de velocidad de movimiento no está mal rompen lágrimas parece que si por favor dame algo tío lo que sea me da igual pero dame algo no me sirve verdad me lo voy a guardar por el dry baby ah claro es como si tuviera un lost contact impostor no entiendo ahora mismo me das un doble recompensa de espérate aquí que hay de 20 algo si voy a tirar el de 20 oh gracias un golpe joder como lo ha cargado no madre mía hijo de la gran puta por proximidad me la he devuelto me va a dar un infarto de verdad vida por favor vida por favor vida por favor vale y yo si los cojones pues 3 de vida tengo allá voy le puedo le corto las lágrimas no entiendo debería cortarle más o menos un poco las lágrimas no creo esto es una barbaridad lo que le pegó a la isa que esté mierda lo he hecho mal vale no verás vale ya está tenemos una marca una marca ya está y ahora y ahora a ver que hay la magic skin vale voy a llevar la magic skin solo para que no salgan hostia a ver le hemos ganado ya tú te ríes pero es más daño serafí vámonos vale creo que voy a llevar poca broma creo que me voy a llevar la magic skin menos bromita vale blue baby me lo debería de poder hacer eso sí es que ahora vuelo tío ya solo eso evita todo el creep del puto suelo oh que alegría de verdad ni un cofreno vale pues blue baby allá voy ya solo los los mid boys se lo hacen a lo tonto menos broma hay el boss brain mira la bell el chaval vamos a la primera cero hits me han dado pues ya está a ver la parte de arriba la hemos hecho ya ahora faltaría ver si me hago mega satán yo creo que no coño coño no voy a la sala un poquito de velocidad de movimiento no me veo mal tampoco dame bueno un empress no está mal un empress venga ni un cofre ni uno con tres de suerte que llevo ni un puto cofre teniendo doble recompensa para lo que me están dando me podría haber ido ya a megasatán directamente también te digo es que no puedo esquivar bien oh no me lo creo buah pedazo de dos ítems joder increíble vámonos me lo llevas y tú dame algo no a ver hellzar oh dos partidos de full health y esto es shotspeed vale oh venga va pero ¿qué? ¿qué? no acabo de entender no acabo de entender lo que acaba de pasar pero espero que os haya gustado el vídeo no sé qué un abrazo os quiero mucho y hasta el siguiente en directo en Twitch todos los días no sé ¿puede? tal vez muchas gracias stream epicos stream epicos cheer x100 bible thumb muchas gracias os quiero adiós ¿no? a la hasta el siguiente jajajaja